¡Listísima para aprender! ¡Vamos con lo primero! ¡Las cuencas! Me refiero a esas superficies terrestres donde cae la lluvia o el agua fruto del deshielo que luego va bajando, bajando hasta llegar al mar. Tenemos cuencas altas, medias y bajas. Todas tienen un rol importante y las personas nos ubicamos en la media y más bajita. Yo, Jeremis, como habitante de la cuenca media o baja, tengo una serie de responsabilidades. Por ejemplo, no debo contaminar el agua de los ríos y por el contrario, debo apoyar acciones de reforestación, pues los árboles nos ayudan a encauzar los ríos y a evitar la evaporación de los afluentes de agua. Sin embargo, se puede hacer aún más. Una de esas acciones es la creación de zanjas de infiltración que ayudan a almacenar aguas pluviales que se originan en las cabeceras de las cuencas. Yo he avanzado una maqueta. Quiero que vean cómo me está quedando. Pero aún quedan muchas preguntas, así que llamaré a nuestra profesora Brenda Vélez de Matemática para que me dé una mano con esto. ¡Hola, profesora Brenda Vélez! ¡Mire esto! ¡Ah, su Jeremis! Veo que las he estado poniendo pilas a tu maqueta. Yo siempre. Desde que hago los ejercicios de activarte, nada me para. ¿Y cómo vas con el estudio de las zanjas de infiltración? ¡Ay! Creo que necesito conocer otras figuras geométricas que me ayuden a maximizar la captación de agua en las pendientes de los cerros que son parte de las cuencas. Bueno, pero el concepto básico lo tienes, ¿no? ¡Obvio, profesora! Las zanjas son excavaciones que se realizan en el terreno. Tienen forma de canales. Sí, y tienen forma, como ya habíamos visto en programas anteriores de prismas rectangulares o trapezoidal. Y otro gran hallazgo es que estas zanjas no son una creación reciente, ¿cierto? Todo lo contrario. Las zanjas son ingeniería ancestral, aunque la nueva generación de jóvenes aplica técnicas combinadas, entre lo ancestral con lo moderno. En la Sierra Peruana, la construcción de zanjas de infiltración es una tecnología ancestral práctica, útil y económica, que se construye en los cerros erosionados y empinados para detener la escorrentía de las lluvias y los deshielos, recrear la flor y la fauna y alimentar la napa freática. También para conservar el suelo y el agua como una recarga acuífera. Además, gracias a esas construcciones, se disminuye el riesgo de huaicos. ¡Exacto! Las zanjas ayudan mucho en eso. No solo almacenan y ya. De hecho, una de sus funciones es acortar la longitud de la pendiente. De esta manera, disminuyen los riesgos que pueden producir la libre circulación del agua por la superficie del terreno. La misma que causa erosión y que se produce en las laderas durante la época de lluvias. ¡Interesante! ¿Y qué otra función tiene en las zanjas? Una muy importante es detener o depositar el agua de las correntías de las laderas, lo que favorece su infiltración en el terreno, manteniendo la humedad en beneficio de pastos y plantaciones forestales. ¡Ahí me perdió un poco! ¿Cómo es eso de mantener la humedad? El agua que se acumula en las zanjas se infiltra al suelo y da humedad a las plantas situadas en la parte baja de la zanja. Esto ayudará a que las plantas tengan más agua en los periodos con poca lluvia, dándoles agua y vida. Profesora, ¿y qué hay que tomar en cuenta para construir esas zanjas? Ahorita estoy haciendo una maqueta, pero quién sabe algún día me animo a diseñar todo un reservorio. ¡Cuánta perseverancia, Yaremis! Obvio, profesora. Aquí en Aprendo en Casa no le tememos a nada. ¡Buena! La matemática es nuestra gran aliada. Con esto de las zanjas de infiltración me ha quedado muy claro. Pero bueno, volviendo a eso, ¿qué debería tomar en cuenta alguien que quiere diseñar una zanja? La construcción de las zanjas de infiltración depende de factores como el grado de inclinación de las laderas del cerro donde se van a construir. También del nivel de deforestación y desertificación de las laderas y del nivel de erosión de la tierra, así como si hay cobertura vegetal. Por ello, es importante la distancia entre cada zanja de infiltración. Algunas se construyen cada 4 metros o cada 6 metros entre zanja y zanja. Profesora, ¿y de qué forma son esas zanjas? Normalmente las zanjas de infiltración tienen la forma de un prisma trapezoidal. Si hacemos un corte transversal, vemos que tiene dos caras paralelas de forma de un trapecio, mientras que sus caras laterales son rectángulos. Entiendo. Y como la zanja es en realidad una figura geométrica tridimensional, podemos determinar su volumen, ¿cierto? Así podemos saber cuánto espacio ocupa. Claro que sí, pero primero hay que determinar el área. Para eso podemos sumar el área de sus caras. Entonces en el prisma trapezoidal tenemos Dos caras paralelas en forma de trapecio. Dos caras rectangulares oblicuas. Una base inferior de forma rectangular. Y una cara base superior, también rectangular. Ahora revisaremos cómo determinar el área de cada una de sus caras. En pantalla te muestro las diversas relaciones para determinar las áreas de las distintas caras. La suma de todas esas áreas nos da el área total del prisma trapezoidal. Y con el valor del área ya podemos determinar el volumen. ¿Recuerdas cómo? Aquí tengo anotado que el volumen del prisma trapezoidal está en función al área de la cara de forma trapezoidal. Efectivamente, para determinar el volumen del prisma trapezoidal regular, primero debemos determinar el área de su base o cara de forma de un trapecio. Luego, la estrategia consiste en simular que se colocan tantas placas como se puedan, una tras otra, hasta alcanzar una determinada longitud. Para determinar el volumen, solo bastará con multiplicar el área del trapecio por la longitud que ha alcanzado, como en este caso de la zanja. Gracias profesora, tengo otras preguntas, pero... Es momento de una pausa. Ya regresamos en Aprendo en Casa. No se muevan. Sepa cómo afrontar las infecciones de manera efectiva. Cuerpo Médico, hoy en doble horario, 4 de la tarde y 10 de la noche. Educando en la diversidad, construimos un Perú. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A continuación, Cuerpo Médico. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesora, quisiera aplicar todas esas relaciones matemáticas a un caso real. ¿Cómo sería eso? ¿Te parece si determinamos el volumen de una zanja de infiltración? ¡Súper! ¿Pero qué valores tenemos para poder determinarlo? Trabajemos con los siguientes valores técnicos establecidos. Consideremos que la zanja de infiltración tiene las siguientes dimensiones. Profundidad de la zanja de 40 centímetros. Base de la zanja de 40 centímetros. Base superior de la zanja de 50 centímetros. Y largo de la zanja de 3 metros o 300 centímetros. Con dicha información, reemplazamos en la relación de sus elementos. Semisuma de sus bases por la altura y determinamos el área de la cara de forma trapezoidal. Y con eso ya podemos determinar el volumen. Así es. Continuemos. Ahora, con el área que hemos determinado, multiplicamos por los 3 metros de largo de la zanja. Que equivale a 300 centímetros obteniendo 540 mil centímetros cúbicos como volumen de la zanja. Que sería el espacio que ocuparía la zanja. Profesora, ¿qué otra forma geométrica tridimensional podríamos proponer para tener un mayor volumen y se pueda captar más agua? Para que luego el sobrante discurra a un reservorio. ¿Podrías diseñar una zanja en forma de un prisma triangular? Porque se ajusta a las medidas estándares que se debe considerar para construirlas en las faldas de los cerros. Yo opino que lo evaluemos. De acuerdo. Veamos si es conveniente construir la zanja en forma de un prisma triangular regular, conforme al diagrama elaborado. Si construimos estas zanjas, debemos en lo posible mantener las distancias y medidas que se vienen utilizando para su posible construcción. Estas medidas son 40 centímetros de profundidad, 3 metros de longitud y 50 centímetros de ancho superior. Y ojo a sus elementos. Este prisma tiene 3 caras laterales rectangulares y 2 caras paralelas de forma triangular equiláteras. Conocer las medidas de estos elementos es útil para determinar el área del prisma triangular. El área se puede determinar en función al número y forma de sus caras. Por eso, primero determinamos el área de la cara de triángulo equilátero. Luego, el área de las caras rectangulares. Finalmente, ya con esas áreas, podemos determinar el área total del prisma. Genial. Ahora que tenemos estos datos casi listos, quisiera analizar el área de ambos prismas. El prisma trapezoidal y el prisma triangular regular. Si analizamos el área de ambos prismas, nos daremos cuenta que con el prisma trapezoidal ocuparemos mayor superficie para su construcción, porque tenemos que considerar una cara rectangular más. ¿Y qué hay del otro prisma, del que es triangular regular? El prisma triangular regular no ocupa tanta superficie para su construcción, por lo que será menos el terreno que vamos a emplear. Esto último significaría que tenemos que construir un mayor número de zanjas de infiltración. Entiendo. ¿Y ahora que ya tenemos el área, podemos determinar el volumen? ¡Claro! Partimos del área del triángulo equilátero, la cual multiplicaremos por la longitud que alcanzan las placas triangulares que se fueron colocando una tras otra. Luego de eso, es cuestión de reemplazar las medidas para determinar el volumen. Sí, y ahora que ya conocemos el área del triángulo equilátero, determinemos su volumen multiplicándolo por el largo de la zanja. Ahora que ya sabemos eso, me preguntaba si es que hay algún otro tipo de diseño de zanja que llame tu atención. Tengo una duda. ¿Y si fuese de forma cilíndrica la zanja sin filtración? Buena pregunta. Probemos. Sí, tal vez esta forma puede tener mayor volumen. Como medidas tenemos 40 centímetros de profundidad, 50 centímetros de diámetro y 25 centímetros de radio. Ahora determinamos el área del cilindro. Usamos las relaciones que ya conocemos para determinarlo. Primero, el área de la base del cilindro, pi por el valor de su radio elevado al cuadrado. Y segundo, el volumen del cilindro, que equivale al área de su base multiplicado por su altura. Profesora, según ese cálculo, la zanja en forma de un cilindro no sería una buena opción, porque vemos que tiene menor volumen que el prisma triangular y que el volumen del prisma trapezoidal. Efectivamente, tienen menor volumen. Entiendo. Consulto de pura curiosidad. ¿Y cómo será con una zanja en forma de una esfera? ¿O tal vez en forma de una semisfera? No sé, al ojo nomás, creo que en forma de una semisfera no podría ser, porque su volumen es menor a la de un cilindro, puesto que esta tiene las dos terceras partes del volumen de un cilindro por su radio. ¡Buen ojo! Aquí vemos a las dos figuras, una al lado de la otra. Pero, para despejar toda duda, podemos hallar el volumen de la semisfera. Al hacerlo, aplicando las relaciones, el volumen de la semisfera es menor que el volumen del cilindro. Entonces, comprobado. Pero, yo aún quiero saber si es que podría diseñar una zanja esférica. Veamos entonces cómo podría ser esta zanja de forma esférica. En la pantalla podemos apreciar cómo luciría una zanja esférica, así como las partes de cada zanja. Tenemos los siguientes elementos necesarios para determinar el área y volumen de la esfera. 25 centímetros de radio y el valor de pi, que lo aproximamos a 3,14 o también lo decimos como 3,14. Y usando la fórmula, vemos que el área de la superficie de la esfera está dada por el doble de la semisfera, es decir, 4 veces el valor de pi por el valor de su radio elevado al cuadrado. Así es. Reemplazamos valores y determinamos el área de la superficie. Después de eso, determinamos el volumen. Profesora, ahora que veo bien en la ecuación para determinar el volumen de la esfera, ésta se ha identificado a partir de la relación que hay entre los volúmenes del cono y del cilindro. Así es. Y con ello llegamos a la conclusión de que una esfera llena el cilindro en las dos terceras partes de su contenido y que el cono llena el cilindro en la tercera parte de su contenido total, por lo que podemos concluir que el volumen del cilindro es mayor que el de una esfera. Ahora que lo hemos comprobado matemáticamente con más claridad, sugiero diseñar zanjas de infiltración en forma de un prisma trapezoidal. ¿Y cómo llegas a esa conclusión? Porque es el que mayor volumen tiene y, consecuentemente, mayor capacidad de almacenamiento que las otras formas. Genial. Buena respuesta. Gracias por todas sus explicaciones, profesora Brenda Vélez. Ahora entiendo mejor el gran aporte de la matemática en el cuidado de nuestras cuencas. No hay de qué, Yaremis. Nos vemos pronto. ¡Chao! Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Durante estas dos semanas hemos podido estudiar sobre la gestión de cuencas. ¿Cómo creen que les está yendo con sus aprendizajes? Pueden usar esta ficha de autoevaluación para que ustedes mismos sepan cómo les está yendo. Con esta ficha podrán saber si es que ya aprendieron a establecer relaciones entre un prisma rectangular y otro triangular. También reconocerán si ya pueden expresar en lenguaje geométrico las propiedades de ciertas formas geométricas tridimensionales, combinar estrategias para determinar área y volumen, y finalmente reflexionar sobre la utilidad de las formas que hemos conocido. Con los aprendizajes de hoy creo que estamos súper listos para responder al reto de realizar un diseño de zanja de infiltración para gestionar una determinada cuenca. En maqueta, claro. Ya saben que si tienen dudas pueden consultar a sus docentes y si quieren aparecer como invitados en un siguiente programa nos pueden escribir a cuarto.arroba.minedu.gov.pe siempre dejando sus datos de contacto y con la autorización de una persona adulta. Ahora sí, hasta mañana. ¡Nos vemos!